Bueno, efectivamente sí, tal cual como desde el inicio de este tipo de evento, Vale y nuevamente está presente en Expo Agro 2020, con mucha presencia de gente, la verdad muchas posibilidades de negocio. Ayer una ronda interesante de contactos y creemos que vamos a tener una jornada interesante considerando el contexto económico, social y político del país.